El camión de papel. El camión de papel. El camión de papel. Una vez, hace mucho tiempo, llegó a Villacilla un señor que tenía cara de cartón. Se llamaba Uriel y conducía un camión de papel, un camión pequeñito y azul, como la gorra y los ojos de Uriel. Nada más llevar Uriel se fue a ver al alcalde. Se presentó en su despacho y con su acento extranjero le dijo Me gustaría saber si me puedo contar con su papá. ¿Pero qué dice usted? Le respondió el alcalde dando un salto de sillón. No sabe lo que dice o es que lo sin pensar. Rojo como un tomate y ayudándose con los dedos, el alcalde comenzó a enumerar. ¿Y con qué involveramos los regalos de cumpleaños? ¿Dónde escribiremos las cartas de los reyes magos? ¿Qué hará más libros para leer? ¿Y lo que es peor, con qué fabricaremos los aviones de papel? No, señor alcalde, dijo Uriel, retorciendo su gorra azul entre las manos. Si yo solo quiero el papel, que ya no sirve para nada. El que está en la basura, nadie lo echará en falta. Usted está majareta, mi acartonada amigo, sentenció el alcalde dando gritos. El papel de Villasilla se queda donde está. Nadie se lo va a llevar. Y no me interrumpan más que soy el alcalde y tengo asuntos que tratar. Pero Uriel, que de verdad estaba un poco majareta, no podía darse por vencido. Pero necesitaba el papel de la basura a toda costa. Y si el del alcalde no se lo quería dar, lo tendría que robar. Así, pues, a partir de entonces, mientras todos dormían, Uriel se pasaba la noche recorriendo el pueblo, con su camioncito de papel. Aparecía por una esquina y al instante desaparecía por la calle de arriba. Iba cantando en voz baja. Con una mano llevaba el volante y con la otra dirigía un enorme cucurucho de cartón conectado a su camión. Porque el suyo era un camión aspiradora. Y con él, en un momento, Uriel iba recogiendo todos los papeles que había tirado por el suelo. Diarios viejos, envoltorios de caramelo, entradas de cerco, litros... Pero algo había cambiado. El pueblo estaba impecable. ¡Qué buen trabajo! Le decía el alcalde. ¿Quién es el que barre? Todo está tan limpio. ¡Da gusto ir al parque! Así que al alcalde se le posó una mosca detrás de la oreja. Él no había contratado a ningún barrendero porque el ayuntamiento no tenía dinero. ¡Quién barría era él! La mosca le dijo al oído, ¿No había sido usted Uriel? No, será cosa de este hombrecito extranjero que tiene un camión de papel. El alcalde barrendero, que también era el policía, se puso la gorra y aquella noche se quedó vigilando en la comisaría. No quitaba los ojos de la calle, asomándose por la ventana. Ni siquiera pestañeaba. Cuando apareció Uriel cantando canciones en su camioncito de papel, el alcalde policía se levantó de un salto, cogió su ciclomotor y salió tras él. ¿Y para qué querrá nuestro papel? Se preguntaba el alcalde siguiendo a Uriel. ¿Será para hacer fuego y calentarse con él? ¿O se lo zampará como almuerzo? ¿O tal vez se dedique a hacer pajaritas y cigüeñas de papel? El camioncito junto al muelle se metió en un almacén. El alcalde aparcó su ciclomotor junto a la pared. Y sin hacer ruido, en un susurro, se fue tras él. Adentro había montones y montones de papel, tantísimo como quepa en la imaginación. De todos los tamaños, de todos los colores, de todas las naciones. Hay cintas que transportan papel en todas las direcciones. Había una novia de papel. Una novia rusa que iba distribuyendo de aquí hacia allá. Hasta un ventilador que le sabía volar. Es como si de repente se hubieran vuelto a llevar. Y Uriel, que llevaba unas gafas de papel, caminaba felizmente por el almacén. Se sumergía entre los papeles, los miraba, los acariciaba. Parecía, en cierto modo, que buscara una aguja en un pajar. El alcalde se acercó a Chael. Le tocó en un hombro y con voz solemne le dijo Si no es molestia, ¿me podrías explicar qué es todo esto y dónde está tu licencia? Uriel se quedó boquiabierto y su boca dejó de cantar. Ni se esperaba encontrar allí al alcalde vestido de policía. Ni sabía qué contestar. Las locuras son difíciles de explicar, dijo Uriel. El alcalde miró su reloj. Tenemos tiempo de hablar. No empezó mi siguiente trabajo hasta la hora de desayunar. Se acomodaron en un rincón del almacén, donde Uriel tenía una pequeña habitación. En ella todo era de papel. Las sillas, la mesa y hasta el colchón. Me dedico a revisar el papel. Llevo muchísimo tiempo buscando algo. ¿Algo? Si puede ser una carta de despedida escondida entre la basura. O una factura que acabó en una papelera cualquiera. O un libro viejo del que ya nadie se acuerda. O la hoja de un calendario del mes de marzo, que el viento se llevó arrastrando. Incluso podría ser todas las cosas a la vez. Entonces, ¿no sabes lo que buscas? Preguntó el alcalde, desconcertado. Uriel asintió con la cabeza. Sí, pero para saber si lo he encontrado. Primero he de coger el papel y limpiarlo. Uriel estaba a punto de echarse a llorar. Su carita acartonada comenzó a temblar. El país del que vengo estaba lleno de árboles. Y una vez yo fui árbol también. Pero un buen día empezaron a cortarnos. A nadie le importó un pimiento. Y el país se convirtió en un desierto. El alcalde se miraba en silencio. De vez en cuando se rascaba la cabeza. Y Uriel continuó diciendo, Por eso limpió el papel, con la esperanza de encontrar a los que un día me dieron sombra, mis vecinos, mis amigos, los árboles que vivían conmigo. El alcalde señaló a las montañas de papel y preguntó, ¿Ya has tenido suerte alguna vez? Uriel negó con la cabeza mordiéndose los labios. Siempre son de otros países y hablan otras lenguas. Pero en cierto modo es como si me reencontrara con los de mi tierra. Cuando limpio papel es como si ese árbol en algún sitio volviera a nacer. Y después de limpiarlo, ¿qué haces con él? Uriel se encogió de hombros, lo seco, lo peino y le pongo colonia. Y después lo llevo a la escuela, para que los niños dibujen y hagan su tarea. Tan solo me quedo con las letras. Las guardo en esos cajones. Cuando estoy aburrido, compongo canciones. Pero no se enfate conmigo por robar a su papá. Suplico, Uriel. Mañana me voy a hacer pichasichas. Hay tantos pueblos donde buscar que no me puedo quitar por mucho tiempo. Así es mi vida. Voy y vengo. El alcalde le cogió una mano y dijo. Querido Uriel, si tus vecinos y amigos pasan por este pueblo, serás el primero en saberlo. Te doy mi palabra. Y al día siguiente, el alcalde ordenó poner en la plaza de Villasilla un contenedor azul, como la gorra y los ojos de Uriel, para que la gente fuera dejando en el papel toda su basura de papel. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.